Hola amigos. Bueno hice un tutorial como usar la PSP como mando en la PC, con la aplicación Fusa Gamepad. Esta aplicación te sirve para usar el PSP como mando o control en la PC. Bueno descárgalo, descomprime y ahora acopia la carpeta a tu PSP. Ruta carpeta PSP luego en la carpeta Game. ¿Cómo usarlo? Sencillo. Primero inicia la aplicación en la PSP como un juego normal. Segundo conecta el cable USB a la PSP, tu PC la detectará e instalará los drivers de forma automática, espera y te saldrá listo para usar. Tercero inicia algún juego regulador y configura los botones al modo que mejor te parezca y a viciar con la PC usando la PSP. Para dejar de usar o salir de la aplicación desconecta primero el cable USB, ahora en el PSP aprieta el botón con el nuevo Playstation y luego X. Bueno eso es todo. Dale like, favoritos, me gusta, es la mejor forma de agradecer si te sirvió. Hasta la próxima y no olvides suscribirte.